la bazooka ay mi madre bazooka lengua de fuego ay mi madre no como en la lotería vamos aquí obalda ahorita se pasó y ganó porque no fue a juno que le tocó si le toca a juno manda carajo y hablan que lo maten pero espérate tú estás ya tú lo estás predisponiendo ay mi madre socialízalo ahí ay mi madre le tocó un amigo suyo un amigo suyo domingo león domingo de león que se puede decir un hombre que ha ganado la diputación por el dinero que tiene como por el dinero no hay liderazgo el liderazgo lo ha hecho el dinero domingo de león y funcionó el lógico el dinero funciona domingo de león es un diputado mudo como un diputado mudo un diputado que no porque que nada más se ve en zafra como domingo de león pero domingo de león no domingo de león no es niño domingo una cosa que yo en un tiempo estaba ligado y estoy ligado al pd no significa que la verdad hay que decirlo domingo de león en la circunscripción 5 es un diputado mudo entonces un diputado única inclusivamente que ha lo haga ha ganado por el dinero que tiene no por más nada ahora búscame búscame tres iniciativas búscame tres iniciativas que el diputado domingo de león en sus dos periodos ha hecho hay mi madre que fuego búscame una iniciativa en la cuava en pedro brán en los al carrizo en palmarejo villalinda en pantoja que domingo haya hecho domingo es tuyo yo no domingo sobre domingo vamos el invisible el invisible hay contra frases para domingo la que mejor le pega la inteligencia económica claro porque ha ganado por su dinero dijo junio el 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 objeto final es estar donde no está tú sabes cuál es la mía dale el fantasma el fantasma bueno vámonos con el ip tal vez